Precisamente con el lema auxilio para los desastres, este sábado 13 de agosto, es decir, mañana, miles de voluntarios saldrán a las calles para recolectar fondos. ¿Para qué? Pues para apoyar a los damnificados ante un eventual desastre natural. La colecta pública nacional es organizada por la Agencia Adventista para el Desarrollo ADRA, que cada año lleva ayuda a las familias afectadas por las bajas temperaturas en las regiones del sur del país. Colaboremos todos con esta colecta el día de mañana. Nosotros somos de ADRA Perú, una ONG de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que realizamos una colecta a nivel nacional. En este caso serán dos días, los días 13 y 18, para que puedan todos participar, se unan a ayudar. En caso de desastres naturales, todos podemos ayudar. Colecta pública. Auxilio a la desastre.